¿Listo? Hola, estoy aquí en un nuevo video para el canal de una partida de Call of Duty comentada. Esta partida es una partida pero reñida, bien reñida. En esta partida y en estos días me he estado equipando la granada. En vez de la granada me he estado equipando las minas porque, no sé, quería probar a ver si se me daban bien, pero... La verdad, no he notado que he matado a nadie, así que no se me dan tan bien. Bueno, primero que todo vamos ganando, ¿no? Vamos 5-4. Y aquí hay uno que tiene, ese que tocó en esta partida era bien pesado porque tenía una AK que era con skin. O sea, seguro era, bueno, ya jugaba desde alto tiempo o algo, o se compró los... Algo, algo tuvo que comprar porque esa skin no la dan así como así. Y ese me andaba matando a cada rato. Andaba un ratito por ahí y pa, me mataba. Verá, verá. Ya me va matando dos veces. Aquí... Creo que por ahí lo miro, bueno, no estoy seguro. Con tal, vamos 5-8. Por ahora vamos ganando nosotros, ¿no? Pero la partida en sí va reñida y creo que si no estoy mal... Y si no, si no estoy mal, y si sí estoy mal, pues... Pues raro. Esta partida, si no estoy mal, era una partida igualada. No estoy seguro, la verdad. Pero yo creo que sí, por los enemigos que nos tocaron, yo creo que era una partida igualada. Bueno, aquí me salió este. Me bajó harta vida, pero lo maté. Aquí está este otro, que este es el que anda con la skin de la AK con esa calabaza ahí atrás. Y ese era el que me estaba matando todo el rato aquí. Así dije que el compañero, alguien lo tenía y... Aquí no sé. Yo dije, mi venganza llegó. Y saltó, tiró una cosa y me mató. Y ese se fue la venganza. Y yo ya le tenía rabia ese. Andaba buscándolo todo el mapa solo para matarlo. Y bueno, aquí seguimos andando. Aquí salió uno. Ahí miré el otro que estaba atrás y también me lo fui a buscar. Y lo maté, si no estoy mal. Sí. Ese que estaba ahí también es bueno. Y vamos 14-18. Ahorita nos adelantaron. Es que esa partida... No. Yo sí la jugué, pero con todo lo que tenía. Y también si ven, no sé, en algún momento que se laguea un poco como el video. Es que quise probar subirle los gráficos a alto. En el COD. Y no, no. Para mi celular no es recomendable. Porque estaba... Aquí en la grabación no se mira tanto como estaba. Pero estaba lentísimo. Y en una parte eso no me ayudó mucho. Pero pues igual ahí me mataron y me mataron por atrás. Igual ahí estaba jugando bien. Y en esta partida la jugué con todo lo que tenía. Porque estaba... Me llevamos 22-24. Es que no nos dejan ir por unas 2 kills más. Unas 3. No nos dejan ir por 3 kills más. Y bueno, en una parte... No sé si ya estará llegando por aquí. Aquí estaba un enemigo. Desayunando con el enemigo. Y aquí estaba el de la AK. Ahí estaba este otro. Ahí me maté a uno. Listo. Uno muerto. Y el otro no sé cómo fue que no me vio, pero... Pasó. Pasó de largo de mí. Ahí se mataron al de la AK. Eso fue una satisfacción. Con mini satisfacción. Porque hasta que no lo matara yo. Aquí le ayudé al compañero. Que lo estaba matando uno por allá. Miré que en el mapa había alguien por allá atrás. Entonces yo fui para allá. Y me di cuenta de que era un campero ahí arriba. Y aparte de que lo estaba matando. Y porque era campero me llegó ese por atrás. Así que... Eh... Pues... Todo mal. Bueno. Aquí el de la AK. Si no estoy mal... Ah, no. Pensé que era el que estaba... Bueno. Ah, ese es el de la AK. Y tiene skin. Yo creo que se compra pases o algo así. Seguro le gusta todo este juego. Y es bueno en él. Aquí fue cuando por fin llegó mi venganza. Después de yo no sé cuánto. Por fin llegó mi venganza. Aquí. Creo que es por aquí si no estoy mal. Ahí quedé con poquitica vida. Yo dije... No, no me van a agarrar. Yo vi que la forma... Estaba mirando videos del inicio de cuando jugaba el Fren and Floor... Eh... Cut o Call of Duty. Y me di cuenta que lo que uno tiene que hacer es... Mata a alguien y esconderse de una. Porque... Porque cuando uno mata a alguien queda con poquitica vida. Y si llega... O sea, es casi fijo que va a llegar otro. Entonces uno tiene que más bien... Matar a alguien y esconderse. Miren. Mata a alguien y dije... Y ahí... Bueno, ahí sí recargué. Pero... Pero yo dije... No recargues. Entra. Listo. Aquí está. Ahí entré de una. Me salió otro. Ahí yo dije... No, no, no. Este no me va a matar. Me entró aquí. Doble venganza al de Laka. Y tiré este drone para que matara a otra persona. Listo. Hasta ahí van dos kills las que voy haciendo. Aquí entró otro. Que yo dije... Me mató este. Y no me mató. Y me puso una mina. Y yo dije... La mina, la mina, la mina. Y me tiré para allá abajo. Y... Tres me maté. Y ahora... Cuatro con este. Y me voy a esconder porque... Ahí llegaba otro a... A matarme también. Entonces... Ahí cinco kills seguidas. Cinco o seis kills. Creo que ya iba. Y activé ese coso, pero... Si no estoy mal, me matan por ahí porque... Siempre que saco algo así... Me matan rapidito. Listo. Ahí este está. Y... Siempre me mató uno de al lado. Por eso toca disparar... Matar y esconderse de una. Y vamos 46-46. Aquí fue donde ya me estaba desesperando porque... O sea, yo me mataba hartísimo. Pero los compañeros... No los miraba. Y ahí me mataron. Vamos 46-48. En lo que reaparecí, mataron a otro. Y perdimos. Yo di lo mejor de mí en esta partida, pero... Fue de las mejores que he tenido. Pero lastimosamente no se pudo ganar.